Curas y amor, vea, una mujer de 23 años lleva casi a sus 25 familiares a unas citas ciegas para conocer a su pareja. Esta cita fue en un restaurante, me voy a explicar una cosa. Resulta que este hombre llamado Xiao Liu, en China, tiene 29 años y la mamá estaba súper preocupadísima porque es que mi hijo no había tenido a los 29 años su primera mujer o su primer encuentro sexual. Entonces lo metió a esta página de citas y encontró a través de esta página de cita una mujer que posiblemente era una muy buena candidata para empezar una relación con su hijo. Pues resulta que esta mujer en la primera cita, para ver si valía la pena o no, este hombre ha llevado a sus 23 familiares a la cena. Cuando este hombre ve llegar a esta mujer con esos 23 familiares, este hombre pues no dijo nada, ¿no? Entonces todos los familiares empezaron a pedir, sus familiares empezaron a pedir hasta lo más caro que había en la carta. Y este hombre, claro, cuando se paró supuestamente a pagar la cuenta, a ver si soportaba el tramacazo, la cuenta dio casi 3 mil dólares. 3 mil dólares en su primera cita ciega con esta mujer que supuestamente iba a ser su primera relación gracias a la mamá que lo metió en una cita de esta gestión. Ay, no, pero muy mal de la chica. Salió corriendo, salió corriendo y los dejó a ellos ahí tirados, vestidos y alborotados. Diana, pero es que pidieron las bebidas más costosas. También pidieron obviamente los platos más exquisitos. O sea, esa mujer es una abusiva, eso no se hace, eso no se hace. Y mucho menos en una cita ciega. Espera a ver a que si se da el momento de la boda y sí, pues se pueden invitar a todos los familiares. Pero es que no era una boda, no era un cumpleaños, no era una celebración. Pero es que pues un banquete, pero el señor finalmente accedió a pagar algo, Shir, o nada. No, él se fue, él se fue, él se fue y todos los familiares, claro, esta señora al verse encartada con sus 23 familiares ahí sentada, le tocó decirle a los familiares, bueno, ahora sí, mi amor, ni modo, mis amores. Pues paguen lo que se comieron. Hacer una vaca y ya. Entre todo, hacer una vaca y luego fue, así como nos enteramos, gracias a este joven de 29 años, que dio sus declaraciones ante los medios locales, porque obviamente él se fue del lugar sin pagar. Él dijo, voy a reconocer algo de lo que yo me consumí, pero no estoy de acuerdo con pagar toda esa cantidad de dinero. Pero él puso, creo que a él le correspondían más o menos 600 dólares. Que igual es un montón, o sea, igual es un montón. Tú no te gastas un millón ochocientos mil en comida para ti, o sea, ni porque pidas una botella de whisky, o sea, no. Ahora, ¿qué fue lo que comieron, no? Pero pues es que eran 23, piratica, o sea, también es que eran 23. Ay, pero millón ochocientos, hombre. Nosotros en la casa éramos 18 hermanos y mi papá con una gallina alcanzaba para todos. Pues sí, pero eran otras épocas, con un arroz atollado, un arroz paisa, ¡ay, qué rico! Eso alcanza para todo el mundo. Pero, pero, Shiel, dime. ¿Saben qué fue lo que, saben qué fue lo que pasó? ¿Qué? Que esta mujer, esta mujer no sabe el nombre ni su procedencia. Sí. Por redes sociales, sobre todo por Facebook, logró saber que este hombre de pronto era millonario, o sea, que tenía muchísimo dinero. Seguramente le hicieron, le hicieron creer eso a ella, y es por eso que ella, para someterlo a prueba, porque es que lo dijo, quería saber qué tan estables eran sus ingresos, invitando a todos sus familiares, a sus 23 familiares, o sea, yo le pego, o sea, en la vida vuelvo a ver una mujer como esa, pero el hombre dio la cara. Y es que el tema aquí es que era la primera cita, o sea, el punto es, ya si tú tienes una relación, ya si salieron seis, cinco veces, y tú te das cuenta que la persona tiene, pues, ajá, o sea, igual me parece muy maluco llegar uno, hola, estos son mis 23 invitados a la cita que decimos tener tú y yo. Ay, no. No, yo también salgo por el hombre. Y para el pobre hombre también, o sea, ha tenido malas experiencias, seguramente por eso es que no ha tenido una novia estable, la mamá le consigue esta joyita, y miran lo que termina. La mamá no ayuda. No, 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 por eso. No, 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 definitivamente no. No dejen que sus mamás se metan en sus relaciones sentimentales. Exacto, pero eso no tiene ni pie ni cabeza esta historia, qué horror. Qué pecado, qué pecado. No, no. Me encanta. Ni pie ni cabeza. Esto es un desastre, 6.52, esto sí es una locura, y ni siquiera por amor, porque cuando uno lo hace por amor es porque cuando ya hay algo, pero por una cita ciega. Y que ni quiera termino ni en piquito ni en nananay. No, 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 no. Qué tristeza tan azul. Señora. Hay que decirle a ciertas chicas que, hombre, no sean así. Yo tengo el caso, no voy a decir el nombre para no boletearlo, pero un director de un programa de televisión en algún momento, pues citó a una, pues a una, como una muchacha de esas bailarinas y eso que aparecen en los programas, y pues se demoró un poquito la grabación y él le dijo que sí, dijo, mira, mientras tanto quieres tomar algo o alguna cosa, y ella se fue para allá y él pidió, dijo, sí, a mí regálame un cafecito, un capuchino, y ella dijo, ay, yo no he desayunado, y cogió y pidió unos camarones al ajillo y yo no me acuerdo qué más pidió, y la cuenta era altísima. Obviamente él no le dijo nada, pero le quedó ahí la cosita y jamás la volvió a llamar. Entonces, hombre, también tengan un poquito de respeto. Cuando les digan, te provoca tomarte un cafecito, es un cafecito, hombre. No, es que hay gente abusiva. Hay gente abusiva y hay gente que aprovecha eso para no pedir solamente por... Ay, yo voy a pedir un cafecito para mí y de paso para Carlitos, que tampoco ha desayunado, una almohada y chile, que también está cómodo, como con hambre le voy a llevar un capuchino y para Iván, que... O sea, hay gente que es bien abusivita. Y fuera de lecho piden para llevar. No, sí, no, entonces se dan guerras. Hay 55, ¿saben qué? Lo que sí les podemos mandar nosotros hasta para llevar es el humor en la calle La Manda Más con el Pirata Morka. ¡A esta hora llega el buen humor a La Manda Más! ¡Ay, Dios santo! Bueno, claro que hay otros que también es lo que pasa, es que son tacaños. Por ejemplo, ¿cómo me parece que un tacaño? Un tacaño se cayó al río Bogotá y se estaba ahogando. Y se estaba ahogando y un gamincito que lo vio le dice, ¡Señor! ¡Venga, monito! ¡Mono! ¡Si me da mil pesos, si me da mil pesos, voy y lo saco! Y dijo el tacaño, ¡no, gracias! ¡Abajo me sacan a 500! ¡Ay, Dios!